Esta noche, Señor, en la sala de la noche Venimos delante de tu presencia a entregar a todos nuestros corazones Póngalos en los cielos, a todos los cielos Nos pasamos después, guías y los cielos Toma mi vida Tuya, Señor Hoy pongo ante tu altar Mi corazón Somos pecadores Hazme obediente Ferriente Transforma mi tierra Como mis hijos Mis ídolos Hazme vencer Me entrego Hoy, Señor Toma mi ser 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 Te doy Toma mi ser Toma mi ser Toma mi ser Vemos estos lloros Quiero servirte constante y fiel que puedas cruzar cruzar y si no lo sé has de vencer me prendo hoy Señor toma mi ser toma mi corazón tuyo es Señor gracias Señor por la oportunidad que nos diste en esta tarde de escuchar tu santa palabra a través de una serie de alabanzas perdón Señor si algo de lo que hicimos no trajo los pensamientos hacia ti oh Señor toca los corazones de tus hijos toca los corazones de estos hijos tuyos de la iglesia tú nos estás llamando no solamente a ser parte de la iglesia adventista sino a ser tu siervo a servirte indivisiblemente completamente a ti oh Señor úsalos en tu servicio que este 2016 sea un año no solo de bendiciones de tu mano sino de trabajo para ti para tu honra y tu gloria que tu iglesia se fortalezca para prepararse para tu segunda venida que va a ocurrir muy pronto hay muchas personas allá que tienen que ser alcanzadas solamente a través del poder de tu Espíritu Santo Señor derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros de tal manera que podamos cumplir con la parte que nos toca como tú deseas que lo hagamos nos ponemos en tus manos al iniciar esta nueva semana y al iniciar este nuevo año en el nombre de Cristo Jesús Amén